Hola, hoy os voy a decir qué artes marciales practico yo y cuánto tiempo te sé. Vale, empezamos. A ver, practiqué Karate Kyokushin Kai por 20 años. Practiqué Karate Shotokan por 15 años. Practiqué Tekwondo ITF por 15 años. Practiqué Tekwondo WTF por 20 años. Practiqué Jiu-Jitsu Brasileño por 30 años. De hecho, mi maestro es Helio Grecia. Luego pasé a Renzo, Grecia. Practiqué Jiu-Jitsu tradicional por 10 años. Practiqué Judo con Yasuhiro Yamashita por 20 años. Practiqué MMA con Pedro Rizzo como profesor de striking y un tal Masoyama. Practiqué Kung Fu, Kung Fu Shaolin, Kung Fu de la Mantis, Kung Fu del Tigre, Hangar, todos los diseños, todos los animales. Practiqué Sanbo, 15 años. Practiqué... A ver, déjame pensar, lo tengo aquí un puntado. Practiqué... Espera, ¿eh? He olvidado, es que practicé muchas artes marciales. Practiqué... Practiqué... Muay Thai, Consain Thai. Practiqué Muay Boran. Practiqué kickboxing con... Jean-Claude Van Damme, Steven Thomsen y Bas Rutten. Practiqué... Eh... Eh... Lucha Canaria. Practiqué sumo. Practiqué... Eh... Practiqué coña Lara. Un gollón de artes marciales, todas las que él quiera. Todas las que él se inventé. Soy maestro en todas las artes marciales mencionadas. Tengo un récord de mamá de 110-0. Eh... Practiqué queendo... Eh... Del estilo de... De Miyamoto Musashi. Del estilo de los cielos, coel... El estilo que se llamaba... Eh... Espera, eh... Nitenichi Ryu. De Miyamoto Musashi. Eh... Lo entrené con él, eh. Eh... ¿Y qué más? Entrené... Tudou con Masajiko Kimura también. Le enseñé a este chaval. Muy bueno, muy simpático. Y boxeo entrené con Taizou ni Mohamed Ali. Y... 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 Le enseñé a boxear también a McGregor. Le enseñé... Chet Kune Do a Bruce Lee. Le enseñé Cholly Foot a... Chuck Norris. Y le enseñé a Aikido a Steven Seagal. Esto es lo que he practicado yo. Mi comida está compuesto de 36 horas diarias y... No necesito dormir porque practico artes marciales. Eh... No necesito... Y porque me meto mucho a cuca. No necesito entrenar. De hecho, solo... Practico yo, no entreno. Solo llevo las cosas, la cena, así sabiendo. Y poco más. Nadie me puede corregir por eso. Ah, practiqué también cualquier arte marcial que tú has practicado. Lo practiqué también yo. Y... Lo enseñé. Y ya está. Eh... ¿Os lo habéis creído? No, no lo sé. Pero sí, es así. Soy un dios de las artes marciales. Nadie me puede corregir. Y... Ahora voy a masturbarme pensando en mí mismo, ¿vale? Como suelo hacer siempre. Así que... Eh... Bueno, vale. Ya lo dejo. Esto es para haceros daros cuenta... Que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Y que... Más vale valorar lo que alguien dice a lo que alguien ha hecho. Muchos piden... Eh, oye. Eh... ¿Por qué no enseñas... Ah, no a mí, eh. Leo en otros canales. ¿Por qué no enseñas... Sobre todo el de Alberto Alvera? En lo que enseñas en un sparring para ver tus conocimientos. O otro ya Lara chuleando todo el rato y haciéndose high glides de sí mismo. O sea, vídeos haciéndose ver sus mejores momentos hechos por él mismo. Es muy penoso todo. Chuleando de su experiencia. A ver, Bruce Lee. ¿Cuántos vídeos tenemos de Bruce Lee? Ni uno de vídeos con gates reales. O uno, dos o pocos. Y el punto es el siguiente. ¿Alguien duda de lo que dice Bruce Lee? ¿Alguien duda de Miyamoto? ¿Alguien ha visto pelear en Miyamoto? O sea... No... Tenemos que fiarnos de lo que oímos. De lo que podemos aplicar a todos. Si alguien nos enseña una técnica... Eh... Tienes que tener... Cuidado. Porque el tío puede ir de listo, pero puede haber visto esta misma técnica... Diez minutos antes, en otro vídeo. El punto es ese. Escuchad. Daos cuenta... Eh... Que estáis escuchando. Y en ese momento podéis... Marcaros una episodión propia. Perdona si soy talento, pero estoy viendo un vídeo que se llama... Bola de acero a rojo vivo... Versus prensa hidráulica. A ver qué pasará... Como goma. Increíble. Pues eso. Ese es el punto. Lo que me iba a decir. Fijaos de lo que os escucháis. Y no os creáis que uno, porque os enseña en internet... Si vuestro profesor real... Os enseña... Y ahí os dice que ya ha practicado X sitios... Blablabla... También. Que os dan por culo. Los mejores entrenadores no son... No tienen por qué ser mejores atletas. El entrenador de Tyson era increíble... Y... No sé si fue... Buen... Buen... Muy buen... Boxador. Winker Johnson... Los mejores jeans... Y no sé si fueron los mejores atletas. O sea que... Fijaos de lo que sale de la boca, ¿no? De los... No del... Del... Ego. Del pecho. De donde ahí decide el ego. El culo. En el culo reside. Y eso. Se me está haciendo el video largo entre la chule vida y todo. Bueno. Os saludo. Y... Desconfiar de todo el mundo. Asesinar a todo el mundo. Seguid el camino de las artes marciales. Bye. Os quiero. O quizás no. Y... Adiós.